1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo vieron en el titulo del día de hoy Venimos con un video bastante bueno y bastante exclusivo Porque ya tenemos lo que seria un evento que va a estar llegando de San Valentín para nuestra region Este evento se llama Proyecto Amor Primero que todavia antes de empezar con el video chicos Me gustaría que me apoyaran con su épico like Compartieran este video con todos sus amigos Ya que eso seria de muchisima ayuda para mi Ahora chicos, pasando con lo que sería la información, como primera novedad tenemos un comunicado sacado directamente desde Garena Free Fire, donde nos especifican chicos Proyecto Amor, que obviamente como les acabo de decir, así va a ser el nombre de este evento, nos dice Proyecto Amor, comienza el 12 de febrero con algunas recompensas tan dulces como los dulces, nos especifican más o menos por ahí, durante este tiempo podrás obtener recompensas como tickets, nos especifican por ahí, vamos a tener una skin para la Monster y entre otras cositas, y nos dice más o menos también por acá, y que serás nuestro San Valentín y jugarás Free Fire con nosotros esta próxima semana, ese sería el comunicado obviamente que tenemos disponible directamente desde Garena Free Fire, ustedes ya saben obviamente chicos que yo puedo conseguir algunos banners, y el día de hoy acabo de encontrar un banner bastante épico, donde nos notifican las recompensas que vamos a tener en lo que sería este evento, que también se los voy a estar pasando a mostrar, que sería más o menos este por acá que ustedes van a estar viendo, el evento se llama Proyecto Amor, y nos especifican las fechas de alguno de los eventos que va a estar viniendo con este evento, tenemos que del 12 al 18 de febrero, vamos a tener un encuentro a tu amor, para nosotros estar haciendo bujes y estar ganando estas recompensas, que entre estas tenemos un pañuelo, tenemos obviamente emblemas del Paz Elite, tenemos lo que sería una skin para la Monster, y tenemos diferentes tickets de armas royales, y así sucesivamente, obviamente este pañuelo creo que ya había salido anteriormente para nuestra región, si no estoy mal por ahí les voy a estar dando lo que sería un banner, donde nos representaban esto, creo que era el año pasado, o más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo, igualmente el día de hoy les voy a estar pasando a mostrar lo que sería este pañuelo directamente desde el juego, para que ustedes vean a ver si les vale la pena obviamente conseguirlo, este sería más o menos el pañuelo, el pañuelo se llama pañuelo rosa, y obviamente es tanto como para hombre como para mujer, creo que ya muchos de ustedes lo deben de tener chicos, y ustedes ya saben más o menos como es la temática de esto, arena free fire, según por acá chicos nos especifican que es por nosotros estar haciendo bullas, y por lo regular nos especifican por ahí 30 a 50 bullas que nosotros tendríamos que estar haciendo, para estar obteniendo lo que serían todas las recompensas, de todas maneras vamos a estar en lo que sería la espera, si yo puedo encontrar otro banner referente sobre este evento, yo les voy a estar poniendo la pestaña de comunidad, o les voy a estar subiendo un video si es alguna novedad demasiado relevante, también tenemos por acá el regalo de cupido, que nos especifican que el 14 de febrero por nosotros jugar, podríamos estar ganando este, creo que esto es para el dúo dinámico, no estoy 100% seguro, creo que es como el voto dorado o algo así, ese más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo, y de hecho también creo que lo tenemos por este lado de acá, este sería más o menos el voto dorado, para nosotros estar, pues se puede estar diciendo que consiguiendo un dúo dinámico, ahí está más o menos para que ustedes vean, junto con esto también nos especifican otro evento, que va a estar llegando, que va a estar disponible el del 14 de febrero en adelante, donde nos especifican evolución a tu arma, que ustedes ya saben que es este mismo 14, vamos a tener disponible lo que sería la ruleta mágica, ya chicos de la mp40, entonces nos dicen que por iniciar sesión nos van a estar dando, no nos especifican cuantos tokens, pero nos especifican tokens para nosotros estarla evolucionando, el mismo 14 vamos a tener promesas de cobra, el 14 al 27 de febrero, que por nosotros estar derrotando enemigos chicos, nos van a estar poniendo una cierta cantidad de emisiones, también para nosotros estar obteniendo tokens para evolucionar la mp40, y junto con esto tickets del arma royal, esto sería más o menos algunos de los eventos que va a estar trayendo este proyecto amor, en mi opinión me gustó muchísimo y está bastante épico lo que sería esto, actualmente no tenemos ninguna otra información, pero ya tenemos algunas recompensas de las que van a estar llegando, junto con esto les acabo de mostrar lo que serían pues las recompensas, tenemos el voto dorado y junto con esto tenemos el pañuelo, que pues en mi opinión creo que vale la pena y pues yo que sé que ya muchos de ustedes lo tienen, pero igualmente para las personas que no lo pudieron conseguir estaría bastante épico, me hubiera gustado un poquito chicos que Garena Free Fire hubiera cambiado las recompensas, si hubiera estado trayendo algunas otras cositas, pues porque esto diario lo trae, se puede estar diciendo que por nosotros estar obteniendo bujas o por nosotros estar haciendo kills, de esta misma manera nosotros podríamos estar obteniendo lo que sería esto, de todas maneras chicos comentenme ustedes a cada opinión referente sobre este proyecto amor, que sería una parte del evento de San Valentín que va a estar llegando para nuestra región, decirles obviamente chicos que también con esto posiblemente vamos a tener la llegada y un emote muy épico, que no sé si por ahí se los esté dejando para que más o menos ustedes lo vean, este emote en lo personal a mi me gustó muchísimo, posiblemente para la próxima semana, también nos lo estén trayendo en la agenda semanal, de todas maneras vamos a estar en lo que sería la espera, esta sería la información que yo les traigo referente sobre el evento que va a estar llegando para el día de mañana para nuestra región, una información anticipada y bastante épica para que ustedes más o menos estén informados, hablando un poquito chicos de eventos que están muy próximamente a llegar, también recordarles obviamente que para el día de mañana chicos según el calendario que tenemos disponible para nuestra región, nos especifican que vamos a tener un evento llamado el baile con VIX, que obviamente es la posibilidad de nosotros estar obteniendo, se puede estar diciendo que un emote, por ahí más o menos les voy a estar dejando lo que sería este banner oficial que va a estar llegando para nuestra región, y les voy a estar explicando también cómo va a ser la temática de este evento, que se los voy a estar pasando a mostrar chicos por acá rápidamente, que si nos dirigimos por acá donde dice bulla, obviamente nos especifican lo que sería el evento, nos dicen que por nosotros estar obteniendo 5 bullas, vamos a tener la posibilidad de nosotros estar ganando lo que sería este emote que se llama pasos intercalados, y obviamente Garena Free Fire nos notificó esto también en sus diferentes redes sociales, que por ahí les voy a estar dejando lo que sería el comunicado, entonces aquí llego con la misma manera, obviamente esto es con la temática de las 4 bits, este sería más o menos el emote para que ustedes lo vean, pues en mi opinión me gustó muchísimo y está bastante épico, y obviamente ustedes ya saben chicos que un emote regalado no se le ve la cara, obviamente como lo están viendo por acá chicos, lo único que estaría cambiando para nuestra región, nos dicen que por 2 bullas vamos a estar obteniendo un ticket de la incubadora, para nuestra región como les estoy mostrando obviamente por ahí, nos especifican que van a ser un avatar y un banner, con la temática obviamente esta de las 4 bits, que más o menos ustedes por acá lo van a estar viendo, creo que va a ser la misma temática, 2 bullas por esto y 5 bullas obviamente por el emote, en mi opinión me gustó muchísimo lo que sería esto, obviamente como les dije en esta región yo completé los 5 bullas y fue muy fácil hacerlo, vamos a reclamar la recompensa rápidamente, por acá tenemos también lo que sería el emote, que en mi opinión está bastante bueno y creo que vale la pena obviamente lo que sería este emote, vamos a ver en equipar rápidamente, ahí lo equipamos y vamos a probarlo por acá en el lobby, vamos a ver este sería el emote, está bastante bueno chicos, nuevamente les repito creo que vale la pena, y obviamente se va a estar llegando según obviamente en el calendario de eventos de las 4 bits, va a estar llegando para el día de mañana, entonces para que ustedes tengan en cuenta cómo va a ser la temática del evento, acá les mostré lo que sería esto y así nosotros lo vamos a poder estar reclamando, esta sería más o menos la información que yo les traigo el día de hoy chicos, comentenme ustedes acá o qué opinan referentes sobre el evento que va a estar llegando, que se llama Proyecto Amor, y obviamente también referentes sobre el emote que vamos a tener totalmente gratis para el día de mañana, de todas maneras este sería más o menos la información, también obviamente chicos recordarles que se van a estar viniendo muchos más eventos, entre estos vamos a tener un inicio de sesión para el día de mañana, para nosotros estar consiguiendo una caja y entre otras cositas, obviamente ya tenemos disponibles, o yo ya tengo disponible lo que serían algunos banners de los eventos que están muy próximamente a llegar, así que estén pendientes en el canal chicos, porque se vienen novedades demasiadas épicas, les voy a estar trayendo muchas novedades, obviamente referentes sobre la ruleta mágica de la MP40, y lo que serían los precios oficiales para el evento de recarga, ya saben chicos apoyar el video con su épico like, compartiendo este video con todos sus amigos, suscribiéndose en este canal si son nuevos, activando la campanita chicos, para que ustedes no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire, y si llegaron a esta parte del video chicos, comenten novedades épicas, y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias!